¡Muchas gracias! Un aplauso es para ti, un aplauso para Caifarios Los que tengan lo más grande estén frente a nosotros Gracias, muchas, muchas gracias que Dios te bendiga, hoy y siempre y sobre todo gracias por estar aquí y por haber hecho fila el día que no fueron muchos a trabajar y realmente les mostraron un cariño impresionante no tenemos palabras Muchas, muchas gracias, gracias Gracias al Festival Germantino que nos invitó generosamente a compartir con ellos este hermoso evento en energía, cultura actividad, sueños magia, etc, etc, etc ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nosotros venimos allí, ven nacimos y no podemos dejar de mencionar su música sus poetas, sus escritores el cine el teatro todo lo que ha hablado en la Ciudad de México al mundo En resumen, pedimos un aplauso muy grande a toda la cultura y todo el arte desde toda la historia de la diversión Para terminar el show muy aburridos si ustedes me permiten vamos a leer un pequeño poema de Octavio Paz el sol el sol se levanta de su lecho de bolsos el aire nos aire ahoga sin brazos mis manos el alma desgarra la cortina ciudad montón de palabras rotas muchas gracias muchas gracias muchas gracias y y y y y y y y voy a tener que estar con los conservados porque los medios de ministra y 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 dice, rápidas manos frías, retiran una a una las ventas de la sombra. Abro los ojos, estoy vivo, en el centro de una vida todavía fresca. ¿Qué te pregunta, Rosa? Cuéntame tu vida. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Los coros y la batería. ¡Aplausos! 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 ¡Hey! 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 ¡Sueva a Zermantino! ¡Esperamos, muchísimas gracias por la niña esta noche! ¡Y allá tenemos al maestro Bieno Arena en los pecados! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Espera, Javier! Hoy toda una raza que ustedes roben, porque hace posible que esto suceda. Son todos los técnicos y todo el fútbol de la IFAMS que han recibido un aplauso para eso. ¡Gracias! 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 Vamos a concluirla con la noche. Encima de una canción para ti. Me escúcheme. Pero antes queríamos contar contigo un poema hermoso con la maravilla de este mar. Yo lo pago por dejar testimonio de mi estancia. Y para que me escuchen los que contigo mueren. Y por sobrevivirme en las palabras. Canto para salir de mi rostro entre nieblas. Recordar los muros de mi casa. Porque entrando en mis ojos que decía. Y a tiendas reconozco cuando canto. El infinito umbral de mi morada. Pero voy caminando hacia mi torno. Voy caminando hacia el silencio. Voy caminando hacia tu rostro. Allá. Donde la música dejó de ser tiempo. Allá. Donde las voces todas. Estamos tuyos. Las voces. Una Esaluna. сидama policía. También pasajeros. Y muchos hombres. Mucha literatura. Muchas gracias. También me llamo. Mialla. Para ti. el festival cada año invita a un país y a un estado y Corea es un saludo muy grande muy muy grande a este gran país que ha peleado mucho por muchas cosas por sobrevivir por ser por crecer y por existir la canción que viene la queremos dedicar a todo el es una gente Corea que acaba de tener una desgracia muy fuerte y por cuestiones de lo que fuera no importa de estar muy sufriendo de la situación que nos crean y nos queremos compartir nuestro pueblo nuestra solidaridad nuestro cariño nuestro amor todo el pueblo lo podría ser ¡Gracias! 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 Dejamos a los cercanos al cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!